Procuraduría exige a alcaldes y gobernador entregar informes sobre el listamiento para proceso de vacunación. Con mensajes de felicitación, obsequios y buenos deseos, se conmemoró en Valledupar el Día Nacional del Periodista. Según la FLIP, en 2020 fueron amenazados 193 periodistas. Dos periodistas fueron asesinados, Abelardo Lys y Felipe Guevara. Gobierno anunció estatuto para legalizar a migrantes en el país. El Cesar y Valledupar figuran como entidades que lo han contratado al PAE, advierte Contraloría. El cantante Jorge Oñate sigue delicado, con ventilación mecánica asistida. Silvestre Dangón, a través de sus redes sociales, reveló que superó la COVID-19. Valledupar Fútbol Club derrotó a Real Cartagena 2-0 y es el líder del torneo de ascenso. El vallelato Humberto Osorio Botello reforzaría la América de Cali. El jugador dijo a RTA Noticias que las directivas del cuadro Escarlata lo contactaron, pero no hay nada concreto. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Hoy es 9 de febrero del año 2021 y estamos conmemorando el Día Nacional del Periodista. A todos nuestros colegas, muchísimas felicitaciones. A las personas que nos han enviado sus mensajes, a las empresas, a las entidades gubernamentales, a todos. Muchísimas gracias por estar muy atentos por este día y enviarnos sus mensajes de felicitación. A propósito, la flip se ha pronunciado diciendo que en Colombia la situación para los periodistas no es nada especial. Es muy grave porque la autocensura, la amenaza y además el peligro para desarrollar su trabajo ha generado complicaciones para el periodismo nacional. Tiempo para saludar a Andrea Rodríguez a esta hora. Andrea, buenas noches. Ubaldo, muchas gracias. Los saludos deseándole un feliz día al periodista, a usted y a todos los compañeros de RTA Noticias. Se conmemora hoy en Colombia el Día Nacional del Periodista. Sin embargo, las agremiaciones del periodismo consideran que no es una fecha para celebrar porque las amenazas, los asesinatos y la autocensura hacen parte del día a día de los comunicadores. La Fundación para la Libertad de Prensa, flip, publicó la revista Páginas para la Libertad de Expresión en la que refleja la situación del periodismo en Colombia, con énfasis en el año 2020. En el 2020, el Estado colombiano apuntó nuevamente sus armas, sus recursos y su capacidad de intimidación contra la prensa. Todo esto ocurrió al mismo tiempo que la pandemia y la crisis económica sacudieron a la industria de los medios. Según la FLIT, en los últimos cuatro años en el país han sido asesinados ocho periodistas y se han denunciado 618 amenazas. Es el segundo país más letal del continente después de México. Una operación de espionaje, abuso de la fuerza policial contra la prensa durante las manifestaciones y la actitud displicente por parte de funcionarios del más alto nivel suceden tan a menudo que es imposible no asumirlo como un mensaje contra el periodismo, como si el periodismo fuera el enemigo. Agrega la agremiación defensora de los periodistas en Colombia que durante el año de la pandemia y a pesar del confinamiento general fueron amenazados 193 periodistas, un 10% más que en el 2019. El 2020 fue un año difícil y violento para el ejercicio periodístico. Fueron amenazados 193 periodistas, uno cada dos días, un 10% más que en el 2019. El año 2020 también dejó dos periodistas asesinados, Abelardo Lys y Felipe Guevara. Para la FLIT, el 2020 profundizó el deterioro de los medios de comunicación y del estado de la libertad de expresión en el país. La violencia contra la prensa ocurre con la misma sistematicidad y permisidad como sucedía en décadas pasadas, durante los años más oscuros de Colombia. En regiones del país, como el Bajo Cauca antioqueño y Córdoba, son las bandas criminales quienes principalmente están amenazando a los periodistas. También es muy grave el espionaje y los seguimientos ilegales por parte del ejército a más de 40 periodistas. Aunque este 9 de febrero los periodistas reciben invitaciones, regalos, tarjetas, felicitaciones y exaltación por su trabajo, en el fondo la situación del periodismo es crítica. La autocensura se pasea por las redacciones y las amenazas provenientes de todos los sectores de la sociedad no cesan. Sin embargo, el deber del periodista es seguir informando la verdad. Andrés, muchas gracias. Hemos recibido, como decía hoy, muchísimas felicitaciones, mensajes, tarjetas, regalos de muchas personas. La alcaldía de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño Cuadros, ha enviado un presente muy especial, igualmente el alcalde de Mediupar con su tarjeta, el consejo de Mediupar con un pergamino, el gobernador del César Luis Alberto Monsalvo con otra tarjeta, las entidades del CIVA han enviado también un tapabocas para los periodistas, la cantante Margarita Doria, ha venido a nuestros estudios y nos ha regalado un presente muy especial. A todos, muchísimas gracias por esta celebración, por esta conmemoración y también hay un mensaje especial de Alejandro Adolfo Aroca Dajil, uno que estuvo allí en la terna para ser gobernador encargado del César en su momento cuando Monsalvo había sido tumbado por la Corte Suprema de Justicia. Ahora su nombre comienza a sonar para Senado de la República, para Cámara de Representantes, para Gobernación del Departamento, para Alcaldía de Mediupar, para dónde, no sabemos aún, lo cierto es que ya su nombre está sonando en el tintero político de nuestro departamento. Esperemos que muy pronto Alejandro Aroca Dajil anuncie cuál es su aspiración y por qué partido va a aspirar. Suponemos que al Congreso de la República porque es lo más cercano que tenemos en las próximas elecciones. Eduardo Iván Ratamoso ya está con nosotros en esta emisión de Redes de Noticias. Eduardo Iván, buenas noches. Eduardo Iván, buenas noches. Saludo cordial. Placer siempre estar aquí en RTA Noticias, en el set principal de nuestros estudios. Silvestre Dangón ha manifestado a través de un video en sus redes sociales que ha superado el COVID-19. Además, envió hoy un mensaje a los periodistas en su día. En su cuenta oficial de Instagram, Silvestre Dangón compartió un video en el que le reveló a sus seguidores que ya superó el coronavirus. El artista reconoce que estuvo afectado psicológicamente al inicio de la enfermedad, pero que en estos momentos se encuentra bien de salud. Ha afectado bastante al comienzo psicológicamente, pero de salud, bien. Al final del video, Dangón le envió un mensaje a todos los periodistas. Y nada, feliz día a todos los periodistas. Las reacciones ante la noticia no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, amigos y colegas del género vallenato. La Procuradora Margarita Cabello Blanco ha pedido a los alcaldes y gobernadores del país que envíen la información sobre el alistamiento que tienen los entes territoriales frente a la vacunación de COVID-19, que ha sido anunciada por el Gobierno Nacional a partir del próximo 20 de febrero. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, requirió a la totalidad de alcaldes y gobernadores del país el envío de la información relacionada con el grado de alistamiento de sus municipios y departamentos de cara al proceso de vacunación contra el COVID-19. El requerimiento hecho por la Procuradora General mediante la directiva número 006 exige el obligatorio e inmediato cumplimiento en el envío de la información solicitada ya que buscará con base en ella activar la función misional preventiva de la entidad a fin de dar pronta y efectiva solución a cualquier inconveniente que se esté presentando y que pueda afectar la correcta ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En la misiva enviada con carácter de extrema urgencia a todas las alcaldías y gobernaciones del país, la Procuradora Margarita Cabello hace adicionalmente un especial énfasis en la necesidad de que todos los funcionarios públicos en cada uno de los territorios dediquen el máximo esfuerzo posible, tengan el mayor compromiso y observen un ejemplar comportamiento en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 a fin de que éste no presente inconvenientes y cumpla con su objetivo. En esta emisión de RTA Noticias tenemos más información. Bajo pronóstico reservado se mantiene hospitalizado el cantante vallenato Jorge Oñate. Así lo reportó la noche de lunes el Instituto Cardiovascular del Cesar, lugar donde el artista permanece en Unidad de Cuidados Intensivos, UCI. El maestro Oñate se encuentra en condición delicada, recibe tratamiento acorde a sus patologías por un equipo multidisciplinario, continúa con soporte ventilatorio mecánico y con signos vitales estables, pero aún requiere manejo en Unidad de Cuidados Intensivos, señaló la institución. Precisó que la condición actual del cantante es estable, pero aún con pronóstico reservado. Seguimos haciendo todos los esfuerzos necesarios para su recuperación. Agradecemos sus oraciones y apoyo, concluyó el Instituto. Amantes del vallenato y seguidores del Ruiseñor esperan que se levante victorioso de esa cama y pueda seguir a través de su música, brindándole alegría a su público. Como les contaba Margarita Doria, la cantante de música vallenata, además compositora y ganadora del Festival de la Leyenda Vallenata, estuvo en nuestros estudios en el día de hoy. Ella envió un mensaje muy especial para todos los periodistas. Y esta será la última vez que me mires, la última vez que me toques, la última vez que te escucho con falsas promesas pidiendo perdón. Hola, soy Margarita Doria, la reina del vallenato, y les mando un besote a todos los televidentes de RTA Noticias. Y los invito a que estén aquí, siempre pegados. Es tiempo para hacer una pausa comercial, pero antes quiero contarles que el exalcalde de Vallupar, Augusto Daniel Ramírez Subía, ha estado hoy en la cárcel judicial de Vallupar para cumplir con la reseña que debe hacer el INPEC por la condena que le ha impuesto el juzgado quinto penal del circuito de Vallupar por corrupción al subragante el pasado viernes. La reseña se ha cumplido hoy en horas de la tarde, allí en la cárcel judicial de Vallupar. De esta manera queda formalmente oficializada condena en contra de Ramírez Subía, quien deberá pagar estos cuatro años que le pusieron y diez meses de manera allí en su domicilio, porque es una condición de pena domiciliaria. Sin embargo, hay que recordar que esto es en primera instancia y él ha dicho que está tranquilo, que la segura instancia le dará la libertad y le considerará que será totalmente inocente en lo que ha dicho el exmandatario municipal. Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a dos mil quinientos pesos y participa en los sorteos de televisor de sesenta y cinco pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor diez novillas. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, GenioCell, mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas, modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. El dos mil veintiuno es un año para mostrar que nada nos derrumba. Es un año para ser más empresarios que nunca. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y hacer adelantar tu renovación del registro mercantil, registro nacional de turismo, registro único nacional de libranza y registro de entidades sin ánimo de lucro. Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo. Asimismo, te invitamos a que renueves tu registro único proponentes RUP, cuya fecha límite es el 7 de abril. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles, apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos, trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Valledupar, para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de constructora Carbajal y Soto. Clínica Erasmo. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. El plan de alimentación escolar aún no cuenta con la contratación requerida para operar. De acuerdo a un reporte entregado por el Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República determinó que las entidades territoriales Cesar y Valledupar no han puesto en marcha el programa de alimentación escolar PAE. El organismo de control hace la observación a partir de que ya inició el calendario escolar y que pese a ello no se ha puesto en marcha la contratación de las relaciones de complementos alimentarios. Esto quiere decir que los estudiantes de los 25 municipios del Cesar, respondiendo Valledupar por los de su territorio, están dentro de los 4 millones de niños que no reciben la alimentación escolar en Colombia. Esta misma situación la viven en total 74 entidades territoriales en el país, destacando en el Caribe, además de Cesar y Valledupar, a Barranquilla, Bolívar, Cartagena, Córdoba, La Guajira, Lórica, Magangué, Maicao, Malambo, Montería, Rihuacha, Santa Marta, Cincelejo, Sucre y Uribia. Pamela García, secretaria de Educación del Departamento del Cesar, informó que el proceso de contratación del PAE para la atención a los estudiantes se estará adjudicando el próximo viernes 12 de febrero, para lo cual se ha venido surtiendo un proceso de licitación pública con el que se garantizará la entrega de más de 118 mil paquetes alimentarios de manera mensual a igual número de estudiantes en los 24 municipios no certificados del Departamento del Cesar. Explicó que una vez se logre la adjudicación, los operadores PAE seleccionados procederán a realizar el alistamiento como compras, contratación de manipuladoras e implementación de protocolos de bioseguridad con el objeto garantizar la prestación del servicio de conformidad a los lineamientos del MEN. Hoy estuvimos en la Carrera Séptima de Valle de Upar, conocida como la Calle del Cesar. Allí les contamos nuestra historia urbana de hoy. Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Hoy estamos ubicados en la Carrera Séptima con Calle 16A en el centro de Valle de Upar. Ciudadanos comentan a RTA Noticias el problema de movilidad que tienen en la vía a causa de las motos. ¿Cuál es el problema que ocurre aquí en la Carrera Séptima? La problemática de aquí de la Carrera Séptima es que si nos podemos notar mirando hacia allá, a aquel lado, ves que la calle es angosta. Y mira, lo del poco de vehículos, de motos informales, que eso es un transporte informal para la ciudad todavía no es legal. Entonces, ¿qué pasa? Mira, ves, si estás viendo que va llegando el uno, va llegando el otro y va parqueando la moto, que no le da espacio para el vehículo para que pase, porque la calle es muy angosta. Entonces, mira, ves que el vehículo tiene que pegarse de este lado, ves que tiene que estar una calle libre. Y además que esto está... ¿Cómo te explicaría? Que esto aquí no está prohibido que entren las motos. Eso es lo que se reporta hoy en las calles de Valledupar, la Carrera Séptima, y un vivo ejemplo de lo que cuentan los ciudadanos. Margarita Eguis para RTA Noticias. Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Colombia volteó la mirada a los migrantes venezolanos residentes de nuestro país y tomó importantes decisiones para este sector de la población. El presidente Iván Duque presentó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que beneficiará a más de dos millones de ciudadanos extranjeros. El mandatario aseguró que los migrantes que están de manera regular en Colombia no tendrán que actualizar sus permisos y tendrán una mayor estabilidad. En el caso de los migrantes irregulares, dijo que deberán someterse a un proceso de registro de datos personales. El anuncio lo hizo tras una reunión con Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, quien aseguró que es el gesto humanitario más importante que se ha hecho en el continente desde 1984. Incluso el secretario general de la ONU felicitó al gobierno y destacó que los migrantes podrán acceder a servicios y contribuir a la economía. Migración Colombia aclaró que podrán beneficiarse a aquellos migrantes venezolanos irregulares que demuestren que se encontraban en Colombia al 31 de enero de 2021. Además, como una medida para desincentivar la irregularidad, propuso que aquellos migrantes venezolanos que ingresen regularmente al país durante los próximos dos años también pueden acceder a este beneficio. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya volvemos con más información. El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba. Es un año para ser más empresarios que nunca. La Cámara de Comercio de Vallupar para el Valle del Reo Cesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y a hacer adelantar tu renovación del registro mercantil. Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo. Asimismo, te invitamos a que renueves tu registro único proponentes RUP, cuya fecha límite es el 7 de abril. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles, apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos, trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Vallupar, para el Valle del Reo Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Oftalmo Piñeres, es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres, estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más, hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el Plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Valledupar, Fútbol Club ganó su primer partido del año en el Armando Maestre Paballo. Fútbol Club ganó el tercero en el torneo de ascenso. Esto lo tiene con nueve puntos en la primera casilla de la tabla de posiciones del torneo Betplay. Con nueve puntos, el equipo Vallenato se ubica en la primera posición de la tabla, seguido por el Atlético Huila. En cuatro juegos, el Valledupar suma tres triunfos y una derrota. Ante Real Cartagena, el conjunto valduparense volvió a demostrar su poderío ofensivo de la mano del goleador Gianfranco Peña, que anotó y sumó su cuarto gol del campeonato. A pesar de haber generado cuatro oportunidades claras para anotar en el primer tiempo, la senda del gol se abrió a los ocho minutos de la segunda parte, con potente remate de pierna zurda desde fuera del área del Vallenato Tomás Velázquez. Luego, Gianfranco Peña aumentó el marcador y a los 40 minutos, para sentenciar el partido a favor del equipo conducido por el profesor John Jairo Bodmer. Valledupar Fútbol Club, que ganó su primer partido del año en el Armando Maestre de Paballó, volverá a la acción el próximo jueves, cuando visite a Real San Andrés por la quinta fecha del torneo Betplay. Humberto Osorio Botello se podría convertir en nuevo jugador de la América de Cali. Las directivas del cuadro de Jarlata están en conversaciones con el goleador nacido en la capital del Cesar. En la capital del Valle del Cauca suena por estos días el nombre del delantero vallenato Humberto Osorio Botello. Al parecer, el atacante interesa a las directivas de la América de Cali, actual campeón del fútbol profesional colombiano. Desde la salida de Michael Rangel, el equipo escarlata ha intentado buscar un 9 con condiciones similares, pero no ha sido posible. La cuenta de Twitter, Fichajes Colombia, anunció que el delantero Humberto Osorio Botello está en carpeta del campeón América de Cali. Por su parte, en la misma red social, el periodista de Caracol Radio, Steven Arce, puntualizó, Osorio Botello no ha tenido hasta hoy ninguna conversación con América de Cali. RTA Noticias consultó al goleador sobre las especulaciones de su llegada a la América y manifestó que sí han establecido contacto conmigo, pero todavía no hay nada concreto. Humberto Osorio Botello tiene contrato hasta diciembre del 2022 con Jorge Wisterman de Bolivia. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Vamos a regresar mañana, como siempre, a las 6 y 30 de la tarde por el Canal 12. Recuerden que estamos siempre en nuestras plataformas digitales, actualizando nuestras informaciones. Ahora también estamos en www.rtanoticias.com. Muy buenas noches para todos. ¡Gracias!